¡Romina, por favor! ¡Vamos, Romy! ¡Romina, la mamicot! ¡La mamicot! De todo puede pasar, claro. Sí, claro. Uy, maestro. ¿Cuándo das? ¿Nombre? Agustín. ¿De dónde? De Ingeniero Mashpitz. Ok, ¿qué es tuyo? Somos amigos, nos conocimos en clases también de Zumba. ¿Clases de Zumba? Sí, hace unos años. Ok, ¿por qué sos amigo de Romina? ¿Por qué soy amigo de Romina? Es una muy buena persona. Yo la conocí, es muy simple, es muy luchadora. Uy, pero está... No, no, no. No, lo digo de verdad porque la conocí, es una persona de la hostia. Perdón, ¿está tu novio afuera? Lo veo bastante grandote, ¿no? Ah, no, es una bestia tu novio. Es grandote. Muy guarda, ¿eh? ¿Y por qué no bailó tu novio, ponele? Porque dijo que se iba a poner en blanco y... No, traelo. Que vaya. Venga, ¿cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama? Marcelo. Vení, Marce. Vení, Marce. Vení, vení, vení. No, no, los brazos de Marcelo. Pero... Está enorme Marcelo. Estás chiquitito. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien. ¿Hace cuánto están de novio con Romina? Ocho meses. Ah, poco, ocho meses. Están pasando un buen momento, sería. Sí, sí, sí. ¿Dónde la conociste? Por las redes. Ah, ¿por las redes? Sí, sí, por las redes. ¿Qué red? Instagram. Instagram. ¿La viste y que la empezaste a seguir? Sí, sin querer, sí. ¿Cómo sin querer? No, ¿cómo? Sí, porque me mostró una historia una misma vez. ¿Cómo? Me mostró una historia una misma vez. Una historia de ella. Una historia de ella. ¿Y qué te dijo? ¿Mirá esta chica? Sí, sí, mirá. Mirá, está moradocho. ¿Quién le fue? Tuvimos a hablar entre varones. Sí. Y le empecé a apretar la atención. ¿Le contestaste una historia? Una vez, sí. Nos contestamos justamente una historia, sí. ¿Qué le pusiste? No recuerdo, ya ocho meses. ¿Qué te puso? Es como arrancó el amor. Y yo estaba trabajando en un lugar y me puso algo referido a eso. Ah, no fue con el fueguito. Yo hago varias cosas, como él dice que la remo también, soy luchadora, siempre estoy buscando progresar y demás, soy maquilladora, diseñadora, bueno. Sí. Y vio que hacía un montón de cosas, que subía historia, que canto, que bailo, y dijo que está, o está pirada, o algo es más. ¿Y le gustó? Y le gustó. ¿Y la invitaste a salir? Bien. Sí. ¿A dónde fueron? La primera vez a North Center. ¿A dónde? North Center. A el zona norte. Sí, un shopping. Como no nos conocíamos, quería el lugar. ¿Y qué fueron? ¿El patio de comidas? Sí. ¿Qué comieron? No recuerdo, ya está. No, no, es un heladito. Un heladito. Ah, un conito. Es raro un shopping. Sí, una medida rara, ¿eh? Es raro. Una cuestión de que, como no nos conocíamos, quería un lugar. Ah, de seguridad, como era por las reglas. Está bien. Claro. Muy bien. Está bien. Por prudencia, sí. Está muy bien. A ver, los bíceps. A ver, las... No, no, pero... No, pero... Trabado como el alugones. ¿Mirá lo que es? Tremendo. Qué bárbaro. Tiene unos brazos, te digo. Es for play. Es for play. Está ancho, pero los brazos. ¿Y por qué no quisiste bailar con ella? Porque tengo miedo de ponerme en blanco. Bueno, bailo, pero en familia. Pero a ver, ¿te tenés un básico por lo menos algo? No, no. Vamos, vamos. Yo bailo al lado tuyo. Si o quieto salió campeando y bailando. Dale. Lo tuyo fue un milagro. Es verdad, no, papo, me dice... Lo tuyo fue un milagro, me dijo. No, está bien. Ya sé, pero lo puedo para tanto. Pero pará, un cuarteto... Un cuarteto lo puede bailar con Romy, a ver qué pasa. Claro, como un bolín sin corio. No, pero sin corio. Un cuarteto, no sé. A ver, pará, tira un cuarteto. ¿Cómo suena? Un boliche. Ahí va. ¡Vamos! Ahí va. Sí, mancuerna, va mancuerna bien. Va muy bien, no quieto. Está bien. ¿Ya arrancó a bailar? ¿O no? Sí. Ah, bueno. Está bien. Está muy bien. No están en low motion, no es tu tele. Está bien, está bien. Sos como el perchero de ayer. No, quieto, te va a matar. Pero yo también, más o menos. Sí, sí, sí. Valoro mucho lo que hiciste. ¿Sos celoso? No, no, no. Cuidadoso. ¿Cómo? Perdón, Nico. Acá hizo como... Ah, ¿es celoso él? Para mí, sí. ¿Por qué? Un poquito. ¿Qué cosas tiene celoso? Y esto mucho le gustaba al principio. Ah, ¿no le gustaba que vengas al programa? De exposición y todo, no le gusta. Está ahí y la está pasando mal. Pero si es el sueño de ella, ¿cómo no la vas a hacer? Yo la acompaño. ¿Pero no te gustaba? Si vos me preguntas a mí, no es lo que elegiría, pero la acompaño. Ah, pero perdón, ¿no elegirías vos o no elegirías para ella? No, no, no elegiría. Es decir, si me preguntas si es lo que yo quisiera que ella haga. ¿Qué quisieras que haga ella? Lo que le gusta, pero en la comunidad la acompaño. Bien. Si vos me preguntas a mí, no sería lo que yo le recomiendo. ¿Y qué es lo que no te gusta de la exposición? No acompaño mucho, no soy mucho de los medios, entonces. Ay, te metí acá yo. Sí, claro. Está bien porque la está acompañando más allá. Pero nunca revisaste un celular, ponele. No, no haría nunca eso. Ok, entonces no es, no tiene cosas de celo. No, no, bueno, algunas veces, alguna cosita, yo también. ¿Vos también? ¿Qué cosas? Eh, no sé, no se me viene ahora, pero alguna cosita. Está bien, está bien. Alguna foto, o poner o no poner, no sé. Muy de las paredes todo, me parece. Está bien. ¿Quedás acá para verlo bailar de cerca? Ahí está, se queda Marcelo, el novio acá. Ahí está, ¿qué tema les tocó bailar? Beso a beso. Beso a beso, la Mona Jiménez, este mazo, eh. Atención, se abre la votación en este momento. Busca ella en este momento meterse en la final de mañana. Más de 6, 18 tiene que hacer. No, que empiezo por acá. Ok, perfecto, que empiezo por acá. Arrancó la votación, 7.9. Beso a beso, la Mona Jiménez. Vamos. ¿Lista? ¿Concentrada? Perfecto. Todo puede pasar, entonces. Mi boca se hizo amiga de tu boca. Tus brazos apretándome, te siento. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura. Deseándote, amándote, como no amé a ninguna. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, aquel que yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Bien regalados hasta que salió el sol. El amor. Y no lo dejó. Opa. Bueno. Bien, terminó ahí. Pero está puyón, está como loco. No, no salió el truco. ¿Qué truco? El truco del final. Pero no lo deschabas. Igual se notó, pero estaría bueno que lo hagan ahora. Pero Flor ya lo dijo, los bailarines son mentirosos. Sí, sí. Y eso le iba a decir. Soy muy honesta. Yo no sé si te golpeó con la rodilla en la cara, pero tiraste un uu. Y lo mato, lo mato. El u fue de que, uy, no lo salió. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Bueno, la mentimos un poquito. Acá se dio en cuenta todo. No sé, ¿qué viste, Flor? Me estoy acordando de esa bachata. ¿Cómo? Bueno, bueno. Era la momia. Durito. Mami Hot, a mí me encantás. Gracias. O sea, me encanta. Me parece que decís un montón de cosas antes de bailar ya, en la manera en la que te vestís y con... O sea, se te ve luchadora. Más allá de que no conozca... Bueno, la verdad que quise bailar y todo, me gusta de chiquita. Se me dio ahora. Y bueno, acá estoy aprovechando. Aguante. Está buenísimo. Me parece que haciéndote cargo de ese deseo y a la edad, como decís, se me dio ahora y no antes, decís un montón. Y está buenísimo. Así que te felicito. A mí me encanta. Excelente. Me encanta, no, mi hijo. Romy, a mí lo que me pasa con vos es que lo que yo veo está bueno, porque vos no sos bailarina, pero siempre decís, bueno, lo que pasa es que tengo 13 horas de ensayo, bueno, lo que pasa... No lo justifiques, o sea, lo que haces está bueno. No, no justifico, igual yo lo disfruto y me encanta. Igual, todos sabemos que ustedes tienen muy poco tiempo de ensayo, que arman ustedes las coreografías que por ahí no son bailarines. Es así el desafío del programa, además. Claro. Y son las reglas del juego. Sí, sí, obvio. Lo único que yo te diría, Romy, es que el cuarteto es como un poco más a tierra. Te veía como muy así, medio volátil. Que le pongas más a tierra, ¿viste? Que el cuarteto del Cordoba, ¿ves? Así, medio guaso. Ahí, eso. A tierra, bien a tierra. Eso. Bien. ¿Greis? Bien. Yo quiero decir algo que los zapatos que tiene puestos en este momento Paola se los prestó, o sea, Romina, perdón, se los prestaste Paola. Ah, bien. Porque eran las botas que tiene puesta Paola, son las de Romina, porque para el truco hubiera sido muy difícil hacerlo. Y me encanta puntualizar eso, porque es una compañera más allá que ya está adentro. Me gusta que sean compañeros, bien. Sí, hay que puntualizarlo, es muy bueno. Excelente, bien. Eso sería punto para arriba, ¿no? Excelente. O sea, me encanta la energía que tienen. En general, todos los participantes. Ustedes tienen una muy linda energía. Lo único que tengo que decirte esto, es más allá que esa tierra, el cuarteto, son caderas. No podés dejar de mover la cadera y a los dos les faltó movimiento de cadera, pero bueno, estuvieron muy bien iguales. Perfecto. A ver qué dice la gente a ver los últimos 10 segundos de votación para ellos. En www.com.ar, vos decidís. 6, 17. 6, 18. 6, 18 es lo que hizo Alex. Y a ver cuánto tiene Romina, puntaje final. Ay, ay, ay. Es de 5, 76. Y lamentablemente, pará, Romina, lamentablemente, está fuera de todo, puede pasar. No, claro. Muchas gracias a todos. Nada, quiero agradecer a los chicos que son una masa. Bien. Al jurado, siempre divinas las tres. Igual te quedás, te quedás. A Mati, a Mati. No, 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 te quedás, te quedás, te quedás por ahora. No, no, te quedás mañana también, mañana también. No, no, está tranquila, tranquila. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a seguir.